Hola, hola, bienvenidos a otro video en el que nos vamos a sumergir en uno de los temas más candentes y controversiales del momento. Hoy vamos a analizar en profundidad las reacciones de Nancy Pelosi a las nuevas imágenes del 6 de enero. Así que, si creías que la política estadounidense era un campo de batalla aburrido, prepárate para una inmersión total en el drama y el conflicto. Vamos a descubrir juntos qué está diciendo Pelosi, cómo está reaccionando el resto del mundo, qué significa todo esto para el futuro de Estados Unidos. Vamos allá. Y, antes de empezar, recuerda, tenemos un canal secundario, el link está en la descripción. Primero que nada, hablemos de lo que realmente nos ha dejado con la boca abierta. Si pensabas que la política estadounidense era solo un juego de poder con discursos aburridos, permítanme corregirlos. Nancy Pelosi acaba de encender una chispa que podría convertirse en una gran explosión. Las nuevas imágenes del 6 de enero han sacudido las redes y Pelosi ha respondido con una batería de críticas que no deja títere con cabeza. ¿Te imaginas el caos que esto puede desatar? Así que quédate con nosotros mientras desglosamos todas las reacciones y repercusiones de estas declaraciones. Empecemos con lo más jugoso. La reacción de Pelosi a las imágenes recientemente publicadas del ataque del 6 de enero. Según Pelosi, estas imágenes muestran no solo el caos y la violencia que vivimos ese día, sino también el papel que jugó Donald Trump en todo esto. Pelosi no tiene pelos en la lengua al acusar a Trump de glorificar a los insurrectos y prometerles un indulto. Eso sí que es darle una vuelta al problema. Para ella, estas acciones no solo demuestran debilidad por parte de Trump, sino también una peligrosa incitación a la violencia. Nancy empatiza que es imperativo evitar que Trump regrese a la Casa Blanca y no lo dice solo por un capricho. Para Pelosi, esto es una cuestión de principios y de seguridad nacional. Con declaraciones así, para Pelosi está claro en que no está dispuesta a dejar que el pasado se repita. Imagínate el impacto de sus palabras en la política actual y futura. Ahora pongámonos un poco más personales. Pelosi ha abierto su corazón sobre el trauma que sufrió su esposo, Paul Pelosi, tras el ataque. Ella ha expresado su indignación por la burla que tanto Trump como sus seguidores han hecho del incidente. ¿Te parece justo que el sufrimiento personal se utilice como material para bromas de mal gusto? Aquí es donde entra la ironía. Los republicanos que minimizan o incluso se ríen de la violencia política están acusando a los demócratas de fomentarla. Es un giro de guión digno de una novela de misterio. Pelosi no se contiene al llamar a esta actitud una forma de desinformación y manipulación. Mientras Trump y sus seguidores se burlan, la realidad es que el impacto de la violencia política es profundo y duradero. La hipocresía de aquellos que critican a los demócratas por supuestamente promover la violencia mientras ríen de la sufrida realidad de los afectados es algo que no podemos ignorar. Pasemos a otro aspecto interesante. La relación de Pelosi con el presidente Biden. Pelosi ha hablado abiertamente sobre su admiración por la decisión de Biden de dejar espacio para candidatos más fuertes. Sin embargo, ha admitido que no ha tenido contacto con él desde su anuncio. ¿Qué significa esto para el futuro de la administración Biden? ¿Está falta de comunicación, un signo de distanciamiento o simplemente una pausa en una relación que sigue siendo sólida? El hecho de que Pelosi elogie la decisión de Biden mientras mantiene su distancia puede decirnos mucho sobre las dinámicas internas del partido demócrata. ¿Será que se están preparando para una nueva fase en la política estadounidense? Solo el tiempo lo dirá. Pero es claro que las relaciones y estrategias están en constante evolución. Sigamos adelante y miremos los logros legislativos que Pelosi ha destacado. Como la ley de infraestructura y la ley de reducción de la inflación. A pesar de estos avances, Pelosi no deja de señalar la falta de apoyo de los republicanos. Y aquí viene la parte irónica. Mientras los republicanos se quejan de la administración Biden, siguen respaldando a Trump, que es una figura divisiva. ¡Qué contradicción más absurda! Pelosi critica la hipocresía de los republicanos, especialmente en temas como la energía limpia y la atención médica. La falta de apoyo de los republicanos a estas iniciativas clave plantean preguntas importantes sobre sus verdaderas prioridades. Mientras tanto, la administración Biden sigue trabajando para avanzar en áreas cruciales, a pesar de la oposición que enfrenta. No podemos olvidar el papel de los medios en todo esto. Pelosi ha criticado cómo los medios amplifican las declaraciones más escandadosas de Trump, dándole una plataforma que, según ella, no merece. En lugar de centrarse en los problemas reales que afectan a los estadounidenses, los medios a menudo se enfocan en el espectáculo y el drama. ¿Estamos todos de acuerdo en que a veces los medios parecen más interesados en el entretenimiento que en la verdad? Pelosi aboja por un enfoque más serio y centrado en los problemas que realmente importan. Contrastando la misión demócrata con la de los republicanos, la atención médica a menudo puede desviar el foco de los temas importantes y es crucial que la discusión política se mantenga centrada en las cuestiones que afectan a la vida de las personas. Mirando hacia el futuro, Pelosi hace un llamado a los demócratas para que ganen a lo grande en las próximas elecciones. Ella elogia a Hakeem Jeffries como un excelente futuro presidente de la Cámara, lo cual es una muestra de su confianza en la nueva generación de líderes demócratas. Además, menciona la necesidad de derrogar la filibusterismo para aprobar legislaciones clave como la Ley de Libertad de Voto. ¡Vaya desafío por delante! La estrategia electoral de Pelosi puede estar centrada en asegurar una victoria contundente para evitar que Trump vuelva al poder. Una visión clara y objetivos específicos. Pelosi está marcando el camino para el futuro del Partido Demócrata. ¿Qué cambios podríamos ver en el panorama político si se cumplen estas metas? Finalmente, hablemos del legado de Pelosi. Ella ha reflexionado sobre su papel en la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y en unificar el Partido Demócrata. Pelosi destaca la importancia de continuar el progreso y de asegurar que el Partido Demócrata prevalezca en futuras elecciones. Su legado es un testimonio de su influencia en la política estadounidense y de su compromiso con el avance social y económico. El legado de Pelosi no solo se mide por las leyes que ha ayudado a pasar, sino también por su capacidad para liderar en tiempos de crisis. A medida que el panorama político sigue cambiando, su papel en la historia seguirá siendo un tema de debate y análisis. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Pelosi tiene razón al preocuparse por el regreso de Trump y al pedir una victoria contundente para los demócratas? ¿Cómo ves el futuro político de Estados Unidos con todo lo que está pasando? ¿Estamos a punto de entrar en una nueva era de políticas y estrategias? ¿O simplemente asistimos a un ciclo que se repite? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Y antes de que te vayas, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!